¡Aplausos! 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 Están comunicando el teléfono de la esperanza Tengo la mirura por el mar trato de mi corazón Las fortunas de Mechero y mis ilusiones A formar o barricadas en el fondo del cajón Recuro con los pueblos tan viejos del Estado Mayor Así un patino a Tomás Viejo ¡Aplausos! Y cuando viento ya no puedo parar si después me luce el pelo Después de todo solo quedaba para andar Con la cabeza ras del suelo Quiero contar tu lado tu vacío sobre mis pulgones He cambiado mi guitarra por un desfibrilador He pedido mi pelo por hacer buenas canciones Que firmaba con un nombre falso si hablaban de amor Jugando al bus con mis complejos Los perros míos Más simpan y cuanto más viejo Yo... Y cuando viento ya no puedo parar si después me luce el pelo Después de todo solo quedaba para andar Y cuando viento ya no puedo parar si después me luce el pelo Después de todo solo quedaba para andar Con la cabeza ras del suelo ¡Aplausos! Y cuando viento ya no puedo parar si después me luce el pelo Y cuando viento ya no puedo parar si después me luce el pelo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!